Andra Roachonava, Salvador Adrián Meraz Ferreira, Guillermina Zúñiga Becerra, Alberto Enríquez Guzmán Aguilar, Rosalía Valdés Ordóñez, Salvador Andrade Rosales, Marcelina Velasco Rentería, Jorge Enrique Rodríguez Hernández, Griselda Martínez Leiva, Ismael Santillán Chávez, Yérica Espinosa Medrano. En Ciudad Juárez, Chihuahua, al día 5 de septiembre del 2018, la Asamblea Municipal firma su servidor, consejero presidente, la secretaria Gabriela Hernández de la Torre, y por lo tanto voy a proceder a entregar la constancia. ¡Bravo! 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 Gracias, presidente, por permitirme hacer uso de la palabra. Primero agradecer a todos los que están aquí, agradecer a los miembros de esta Asamblea Municipal Electoral, a los compañeros que trabajaron en este proyecto independiente que nosotros encabezamos y que fue la fórmula por la que más votaron los parenses. Yo quiero decirles que como me he conducido siempre en la vida, he sido siempre un hombre respetuoso de las leyes, de las instituciones, de las instituciones democráticas, ciudadanas, que tanto nos han costado a los mexicanos para tener elecciones confiables. Sí es de lamentar que a casi 70 días de la elección, del primero de julio, hasta hoy se esté dando el documento al verdadero ganador. Quiero señalar finalmente que ante este acto de reconsideración en dos instancias distintas, tanto en el Tribunal Estatal como en el Tribunal Federal Electoral, en donde se demostró que se decidió por que su servidor me reeligiera y fuera ya parte de la historia política de esta ciudad. El primer candidato que llega sin partido político a la presidencia municipal y el primer presidente municipal independiente que logra la reelección en Ciudad Juárez. Soy respetuoso de todos, de todos los partidos políticos, de sus representantes, lo dije desde un inicio, hicimos una observación objetiva, aritmética, sigo creyendo y quiero creer que por tratarse de seres humanos se pueden dar este tipo de errores. Pero al final del día hay las instancias suficientes para darle certidumbre, certeza a la voluntad de los juarenses. Hoy se está haciendo justicia y en este acto de justicia también con toda humildad agradezco a quienes trabajaron durante tantas horas y debemos reconocer ese esfuerzo sobre todo a los miembros de esta asamblea. Muchísimas gracias señor presidente, señora secretaria, estaremos siempre a sus órdenes y reconociendo este acto que es un acto finalmente de civilidad. Gracias nuevamente. Bien, muchas gracias y todos vamos a proceder a entregar las constancias.